Fracaso absoluto, así de contundente ha sido el presidente de la ciudad a la hora de valorar la manifestación contra el veto de los borregos marroquíes que ha recorrido las calles del centro. Ha sido un gran fracaso lo que ha pasado hoy. Ha habido seis autobuses coas en los barrios para traer gente para abajo. No se han llenado, han venido vacías. Y eso es la realidad. No ha habido ni mil personas en el mejor de los casos. Si dicen más es mentira. Imbroda ha asegurado además que antes de la primera concentración llamó a Berchan y este no le atendió, a pesar de que el CPMista ha criticado la ausencia de diálogo en este asunto. Yo tengo aquí una llamada telefónica a Mustafa Berchan antes de la última concentración y no me cogió el teléfono. Lo llamé antes de la primera concentración y no me cogió el teléfono. Que quede claro que intentamos hasta hablar para que no hicieran disparates. El delegado del gobierno también ha criticado la actitud del líder de CPM al que ha calificado de dañino para la convivencia, además de acusarle de no respetar el Estado de Derecho. Es lamentable, lamentable que el señor Berchan siga dándonos lecciones, lecciones de moral, lecciones de derecho, cuando continuamente lo están incumpliendo. Creo que el señor Berchan es dañino, dañino para la convivencia en esta ciudad de Melilla. El Barkani ha dicho que analizará si es sancionable el hecho de que la concentración acabara más tarde de lo previsto y no cumpliera la ruta acordada. El Barkani ha dicho que analizará si es sancionable el hecho de que la concentración acabara más tarde de lo previsto.